¿Por qué no les da la gana querer ver? Pero que realmente cuando uno lo estudia de verdad y no por lo que dicen en las historias de estas, sino por sí mismo a fondo, se da cuenta de que no estaba tomando el pelo a nadie, sino que verdaderamente era una profeta de Dios con una claridad rotunda. Pero bien, cada uno seguirá pensando lo que le dé la gana, obviamente. Que además nos viene a enseñar que tenemos hoy en día un reflejo de lo que fueron los árboles entonces. Entonces, es como si fuera, bueno, antes tenía nivel 10, ahora tengo nivel 3, pero si los comparo entre ellos, en relativo, la comparación es la misma. Y tenemos árboles adaptados a otras condiciones, más pequeños, con anillos de crecimiento y tal y cual, pero que su calidad nos denota que el ciprés sigue siendo el árbol adecuado para hacer una nave que resista. Es alucinante. Y esa mujer lo puso en una frase. Y hoy necesitamos conferencias de 3 horas para demostrar que eso es así. Y ella Dios se lo dijo y punto. Este es nuestro ciprés, ciprés mediterráneo, eso sí. Este es un ciprés que me trajo un compañero que le tengo agobiado con los cipreses, que a veces que corta un ciprés me trae una muestra. Son unos anillos en madera clarita. Este es el rosco de ciprés que me dejó el compañero. Es la zona más oscura que se puede incluso discernir un poquito en la parte central. Esto es como más oscuro, sería más duraminizada. La zona más clara sería la de albura, de crecimiento, de subida y bajada del producto del árbol. Menos densa, menos dura. Y el ciprés tiene una característica, es que justo debajo de la corteza fina que tiene es donde está casi toda la resina. Y es enganchosa, pero enganchosa al máximo. Y un olor brutal y penetrante que si alguien es capaz de tener un trozo de rosco de ciprés, lo pone al sol, empezará a salir resina y solo que lo ahuelas un poco, te abre todos los pulmones. O sea, es brutal. Entonces, el mismo ciprés, pero en paralelo a las fibras. Hay aplicaciones terapéuticas, ¿no?, de esto también. Las veremos todas ahora. Entonces, aparte de las características mecánicas que tiene el ciprés, durabilidad natural e impregnabilidad. La madera está considerada como imputrescible e inatacable por los insectos y por los hongos. Una vez cortada. O sea, que no se pudre. No se pudre. Como ejemplo de durabilidad. Pero fíjate, esto es un libro técnico, por favor. Recordad que es un libro técnico. Como habéis visto, aburridísimo. Numeritos y tal. Ejemplo de durabilidad de esta madera que se suele citar la puerta de Constantinopla. No hay ninguna otra madera que tú veas cosas de este tipo. Colocada en tiempos de Constantino el Grande. Que se hallaba en perfectas condiciones de uso. Mil, cien años después. Estamos hablando de madera muerta, una vez cortada. ¿De acuerdo? Impresionante. Al aire, ¿eh? Esto es ahí, al aire. Esta es la puerta principal de la Basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano. Alma de ciprés y recubierta de bronce. ¿Bronce ruñido? No sé. Se habla de una antigüedad de mil doscientos años. Y dices, ¿a quién están copiando estos? Vamos a ver a quién copiaban. En referencia a la construcción del Templo de Salomón dice, Pero las dos puertas eran de madera de ciprés. Las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de otra puerta giraban también. ¿No habrá una cierta imitación, quizás? Primera de la Galicia 6, 34. Muy bien, y ahora seguimos con este libro que a mí me encanta, me lo voy a enmarcar. Bueno, quizás convendría recordar ahora cuando presentamos en esa anterior conferencia como el Templo de Salomón, de hecho, es la forma también en la que el Vaticano se quiso estructurar, ¿no? Y las puertas, por tanto, serían una vez más lo mismo. Una copia. Una copia, brutal. Esto, tened en cuenta, esta conferencia la preparé, estas conferencias positivas las he preparado hace quizás un año. No sabíamos nada del tema de Salomón, los templos, el cuerpo, ni idea. O sea que esto que estamos viendo ahora es una coincidencia posterior. Parece hecho queriendo, pero no ha sido hecho queriendo. Ahora tocaba. Dios ha dicho que ahora toca. Muy bien. Aplicaciones de la madera de Ciprés. Carpintería exterior, carpintería interior, chapas para recubrimientos decorativos, aspecto rústico, tornería, taracería, escultura, chapas para la fabricación de guitarras y construcción naval. Y ahora vais a ver otro texto que dices, ¿esto qué hace aquí? En este libro. Actualmente se utiliza en plan ornamental, como setos y como barreras cortamientos. Fue la madera de conífera más utilizada en la antigüedad. Abundan las referencias sobre su utilización en la construcción del arca de Noé. En el templo de Salomón, junto a la de Cedro, y en la construcción de arcas funerarias, por los egipcios. ¿Qué simbología le daban a Ciprés los egipcios? Los romanos y los griegos grababan sus documentos y sus leyes en tablas de Ciprés como signo de permanencia. Porque no se pudría ni se degradaba, como la base en la roca. Todos los pueblos mediterráneos la utilizaron para construcción naval. La flota de Leófrates, de Alejandro Magno, empleo Ciprés de Chipre y de Fenicia. Los turcos utilizaron esta madera en plan masivo para construir y renovar sus naves. Dijeron, trae para acá, esto es genial. Para flotar. Esto es genial para luchar. Resistente a los golpes. En una época no había bombas. En los abordajes, cuando había impacto de una nave con otra. En una época de piedras, choques. Ya no. ¿No? Debido a su gran durabilidad natural, ya que bajo el agua, fijaros, bajo el agua, su duración es prácticamente ilimitada. Ojalá haya aquí debajo del arca un pedazo de acuífero. Ilimitada. Se utiliza en construcción naval, pilotaje y como soportes de vides. Vides son viñas, ¿no? Antiguamente la resina de Ciprés se quemaba en bebeteros y su aceite tenía usos terapéuticos. Eso lo veremos ahora también. Vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el CD y seguimos. No se vayan todavía. Ahorita. Muy bien, pues aquí tenéis un ejemplo de lo que sería un barco griego. De la flota de Alejandro Magno. Y tenéis la disposición del barco. ¿Cómo es un barco? Fijaros en esos extremos del barco. Muy interesantes. Y aquí vemos otra vez la comparativa, pero desde el punto de vista de degradación por agentes bióticos. O sea, pudrición, termitas, carcomas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Si ponemos otra vez todos los árboles, vais a ver una serie de descripciones. Poco durable, sensible, resistente, muy resistente. Pero que no es decir de ciprés. ¡Imputrescible! Eso está escrito técnicamente. O sea, no hay otra madera comparándola que ponga imputrescible. Pone muy resistente, durable, resistente. O sea, que estaríamos en el top de lo imputrescible. Hongos cromógenos, que son superficiales. Tengo cortes de madera como ese de pino, en la misma zona donde tengo ese ciprés. Y el corte de pino ya tiene una coloración verdosa. El cromógeno se mete, bueno, azulado. Le llaman azulado. Se mete en la albura y lo tiñe azul. El ciprés no. Y lleva al mismo tiempo ahí, colgados. Hongos cromógenos. Ciprés, sensible, ciprés mediterráneo, inatacable. Fíjate que también en el tema, por ejemplo, carcoma grande, que es carcoma gigante. Pino, abeto son sensibles, cedro resistente, secuario resistente. Ciprés mediterráneo, inatacable. Le sube el rango. Es que le da un énfasis todo el rato. Es que yo estoy flipando porque conozco ese libro. Es un libro técnico. Pero el énfasis que le da constantemente al ciprés es brutal. Carcoma pequeña, sensible, resistente, inatacable. Termitas, sensible, sensible, resistente, inatacable. Igual que la secuella aquí, curiosamente. Humedad, resiste bien, ahí no tengo dato. Observaciones especiales de cada uno. Cédro del Líbano, el olor aleja a los insectos. Interesante. Secuella, poco inflamable y resistente al fuego. Y el ciprés mediterráneo, bajo el agua, durabilidad ilimitada, como hemos visto antes. Y viendo esto, vamos a ver este artículo. Bosque sumergido de traful. Las aguas cristalinas del lago traful esconden un secreto. Un bosque de cipreses sumergido a más de 30 metros de profundidad. Desde hace más de medio siglo, el bosque acuático de traful se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la Patagonia. Y en uno de los paisajes más buscados y reclamados por los fotógrafos de naturaleza. Por los cazadores de paisajes mágicos y por los amantes del submarinismo. Aquí explica que hay diferentes bosques acuáticos, como las algas del Atlántico, de 80 metros de altura, brutales, pero nunca. Un bosque. Vivo, ¿eh? No son maderas que están ahí, no, no. Bosque vivo. Aquí tienes un ejemplo de las algas del Atlántico, ¿no? ¿Cómo se forma este bosque? La flora que encontramos en los alrededores del lago, en sus montañas, en sus laderas, es la típica de un paraje andino patagónico. Se conforma de ciprés, que en este caso es austrocedulos. Haya antártica, roble blanco, etc. El culpado de algunos cipreses cambiarán la superficie por el fondo del lago fue el terremoto que sacudió fuertemente lanzado en el año 1960. Como consecuencia del seísmo se produjo el desmoronamiento de una ladera llena de cipreses que se sumergieron en el lago. Aunque resulte extraño, estos árboles echaron raíces. Y a día de hoy todavía sobreviven más de 60 ejemplares que han cambiado la montaña por la vida submarina. Fijaros la magia del cipres, de las cúperes ácidas. ¿Qué magia tienen? Sobreviven a todo, en cualquier lugar. Aunque resulte extraño, bueno, fuera. Además, y sabiendo que el cipres es una de las especies vegetales más longevas que se conoce, su madera es extremadamente resistente, podemos pensar que a este bosque le queda mucho tiempo por delante. Gracias.